Buenos días, buenas tardes o buenas noches. Luego de que hayamos estado analizando las distintas etapas de la historia de nuestro país respecto a la lucha contra las epidemias mortíferas que asolaron a Argentina en aquel entonces, he decidido hacer este video a pedido de Octavio Arg. Como bien menciona el título del video, existió un momento en nuestra historia en que un grupo de valientes y temerarios hombres invadieron y capturaron California. Sí, escucharon y leyeron bien, California. Y por si fuera aún más impresionante esto, los invasores procedentes de Argentina abandonaron a los pocos días el lugar debido a que ya habían completado su misión y simplemente se aburrieron. Pero déjenme que les voy a poner un poco en contexto. Santa Bárbara es una ciudad ubicada a 140 kilómetros de Los Ángeles, California. En uno de los muelles de su puerto, flamean las banderas de todos los países que en algún momento ocuparon el Golden State. ¿Pero cómo es posible que hombres argentinos hayan podido invadir California? Bueno, te voy a contar. Para conocer esta historia, tenemos que remontarnos a unos meses antes del estallido de la Revolución de Mayo. En medio del fevor independista, arribó al puerto de Buenos Aires el marino francés Hipólito Bouchard, que se puso al servicio del primer triunvirato que le entregó una patente de corsario. ¿Me estarán preguntando qué es un corsario? Bueno, los corsarios eran piratas con permiso del Estado. De ahí que el gobierno debía otorgar patentes para oficializar su estatus. Entre 1814 y 1823, los corsarios argentinos capturaron 150 buques con los que se enfrentaron a la flota española. Además de la patente del corsario, el nuevo gobierno le brindió a Bouchard una fragata capturada, que la bautizó la Argentina. Se embarcó entonces en la misión de capturar buques enemigos, tomar botines e interceptar barcos con esclavos provenientes de África. Las increíbles aventuras de Bouchard. Las aventuras de Bouchard se extendieron por todo el mundo, en las que libró 10 batallas y hostigó a naves españolas en los océanos Atlántico y Pacífico, llegando a lugares tan remotos como Madagascar, la costa de Indonesia, Filipinas, México y Estados Unidos. En Madagascar, Bouchard combatió a los traficantes que enviaban esclavos a nuestro continente. Luego, fue hacia Indonesia y las Filipinas, donde luchó contra piratas malayos y españoles. En un momento, incluso, pasó por su cabeza liberar a Napoleón Bonaparte, que se encontraba recluido en la isla Santa Helena y que, gracias a sus acciones militares en Europa, permitió la independencia de las naciones americanas. Sin embargo, la tripulación rechazó la idea y Bouchard no tuvo otra opción que dirigirse a Hawái, que en aquel entonces era un reino independiente. Hawái reconoce a la Argentina. Cuando Bouchard llegó a Hawái, conoció allí al rey Kamehameha I. Sí, sé que suena a Dragon Ball Z, pero créanme, así se llama y pueden investigar o bien pueden consultar la fuente que les estaré dejando en la descripción. Bien, Kamehameha I reconoció la independencia de las provincias unidas del Río de la Plata, convirtiéndose en el primer país del mundo en hacerlo. Además, les entregó la corbeta Chacabuco, un buque de guerra que había sufrido un motín y fue desviado hasta la isla. DESTINO CALIFORNIA Luego de reabastecerse, Bouchard partió a California, con la intención de capturar la ciudad de Monterrey y cortar la única comunicación del estado con el resto del imperio. Sin embargo, el gobernador español en la zona fue avisado y logró retirar a tiempo todos los objetos de valor y a los civiles. Horas más tarde, las naves de Bouchard aparecieron en el horizonte. Tras una batalla, las naves del corsario parecían estar a punto de sucumbir al fuego de la artillería. Sin embargo, el corsario tenía un naz bajo la manga. Durante la madrugada, viendo los españoles festejaban su superioridad, Bouchard desembarcó a sus hombres y se encontró con menos resistencia de la esperada. En pocas horas, logró capturar el fuerte y ondear la bandera argentina en California. VICTORIA Y LEGADO Durante cinco días, los corsarios se apropiaron de todos los objetos de valor que quedaban en el área y destruyeron el fuerte y las propiedades del imperio español. Una vez completada su misión y viendo que ya no podían hacer otra cosa, se aburrieron y siguieron camino hacia Centroamérica. Sin embargo, su legado no acabaría allí, dado que Bouchard influenció varios movimientos independistas en esa región. Esto se puede ver, por ejemplo, en las banderas de El Salvador, Honduras, Guatemala y Nicaragua, que están inspiradas en la bandera argentina. VICTORIA Es impresionante saber cómo nuestro país es tan rico en cultura y el saber que alberga historias increíbles que nos cuesta procesar es aún más impresionante. Hasta aquí entonces este corto pero interesantísimo video que ha sido un pedido de un seguidor. Recuerda que vos también podés sugerirme la temática del próximo video. Yo leo a todos. Si no conocías esta parte de la historia argentina, te invito a suscribirte, darle un like y compartirlo con todas tus redes sociales. Te mando un abrazo enorme y nos estaremos viendo en el próximo video. Saludos y hasta la próxima. Saludos y hasta la próxima. Saludos Saludos y hasta la próxima.